Mira, vienen tres atrás de un lado, mira, es lo que te decía, mira, observa. Tranquilo, tranquilo, mira, ve el montón de parvos que vienen atrás de él, del mismo tamaño o más grande. Aquí lo voy a bollar, a ver si se animan a bollar. Ahí andan abajo. Ahí andan abajo, Capri. Qué buen animalito, señores. Ahí andan más, amigos, con media agua. Yosuri. Venga, se dijo el biche. Lo rebasó por un lado. Ahorita se lo presentamos, amigos, hay que aprovechar.